La tierra maldice, este maldito día, no ha devolucionado, no es un pesadilla. Bajamos del árbol, firmes y erguidos, controlamos el fuego y sembramos el trigo. Construimos pilares, castillos y temblos, forjamos una mente que no tiene necho. Descubrimos el mundo, nos abrimos por dentro, pero nuestra condena es nunca estar satisfactos. El hombre es un lobo para el hombre, lo mata ni por hambre ni por su pervivencia. Su razón, forja, su condena, su insatisfacción es un cal y su arena. Su insatisfacción es un cal y su arena, cientos de años evolucionando en civilizaciones donde todos somos clones. Poniendo por detrás a otras especies, acabando con ellas con nuestros vicios y leyes. Ciudades que devastan, los bosques y las selvas, residuos en el cielo, en los paredes y en la tierra. Tu mano eres la bestia, depredados feroz, serás inteligente hasta tu destrucción. El hombre es un lobo para el hombre, lo mata ni por hambre ni por su pervivencia. Su razón, forja, su condena, su insatisfacción es un cal y su arena. Su insatisfacción es un cal y su arena. Su un crudoría, depredados feroz, serás inteligente hasta tu para la Radio Conservación. Su mentioned la serie Fol fronts del